Bueno, Mariano, partido que era clave, que se resolvió para ellos con dos goles y no pudieron volver nunca al partido. Sí, la verdad que fue un poco atrabado el partido, se presentaron algunas situaciones extras que lo enfriaron. Era un partido un poco vistoso, atrabado y nos encontraron con el gol, una pelota, un remate fuera del área y no pudimos quizá mantener ese resultado y tener siempre una situación expectante. ¿Les jugó en contra el parate por el jugador lesionado? ¿Cuando volvieron no fueron los mismos? No, si bien es una situación que me enfría, a los dos estaba igual y bueno, se encontraron con ese gol, nosotros no habíamos creado situaciones pero ellos tampoco no habían incomodado, así que bueno, seguí trabajando. ¿Qué les pasa cuando en un gol se descontrolaron y llegó el segundo y ya después se les hacía muy cuesta arriba? Sí, bueno, fue una situación, pasar no pasa nada, la selección del partido se nos vio así y bueno, en el segundo tiempo intentamos pero no, tampoco le pudimos generar situaciones y poner un arco a ellos. El miércoles con Flandria otro partido clave, ¿hay que jugarlo con otra mentalidad o seguir por el mismo camino? No, obvio, hay que dar vuelta a la página, no hay tiempo, no hay tiempo ni para reproche ni para lamento, ahora a trabajar, que Tano arme el mejor equipo y que sabe jugar con Flandria lo cual iba a ser. ¿En lo personal cómodo, jugando lateral izquierdo, siempre que te llaman estás? Yo estoy para sumar al equipo donde me necesito, me pide ahí, voy a jugar ahí, lateral, me merece el cable, lo que sea, yo soy guapo y me brindo al equipo.